plugin para tu servidor de minecraft geyser mc inicia sesión desde bedrock o cualquier plataforma teniendo tu servidor creado en java de cualquier software sin duda vas a crecer tu comunidad definitivamente descarga geyser en la página oficial te lo dejaré en pantalla para que puedas decir tiene soporte con spy god paper bungecore velocity entre otros también deberás descargar floodgate en este otro apartado ambos plugin lo descargaré para spy god paper desde bins hosting lo puedes descargar mucho más fácil y aquí tienes ya el puerto de tu servidor más el software y el floodgate para instalar con un solo clic van a su consola y copian su puerto de esta forma luego van a ir a su carpeta geyser entra en confi.gml y pega tu puerto de esta forma con eso ingresarás a tu servidor desde bedrock añadiendo la ip y el puerto a low custom schools si está en true vas a poder ver cabezas con skin de esta forma pero si pones en false lo verás con cabeza de steven en above bedrock nether building si está en false no dejará construir arriba del techo del nether pero si está en true si dejará a los jugadores de bedrock construir como si fueran de java si usas un plugin de menú en java y desde bedrock ves la cabeza sin skin dirígete a tu carpeta de menú en este caso estoy usando deluxe menú plugin aquí tengo el value código pero lo copiaré ve a la carpeta geyser luego en custom school punto gml y en la línea player profile quitas el símbolo numeral y pegas el código que previamente copiaste pero al final quitarás el símbolo igual para que sólo quede el código de tal forma verás la cabeza skin dentro del menú en la página minecraftgeys.com elige la cabeza skin al final verás el value y minecraft url recuerda que cualquier código debe coincidir con la confi del menú y geyser mc en la confi de floodgater puedes modificar el prefix ve ahora en luxe pers y en a lo invalido usernay ponen true para evitar problemas usa este permiso para usar y tengo en la otra mano te habla el tío beans